Soy Mauricio Nader, pianista mexicano, integrante del Grupo de Concertistas de Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En esta ocasión me da muchísimo gusto compartir contigo el área de la Tercera Suite Orquestal de Johann Sebastian Bach en una transcripción para piano solo que yo mismo realicé hace algunos años. Espero que disfrutes mucho. ¡Gracias! 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 Últimamente, soy Juan de Dios, soy estudiante de piano de la licenciatura en Jalapa y pues hoy tenemos aquí, vamos a entrevistar a un super maestro mexicano. Les puedo decir que, bueno, he tenido la dicha de trabajar con él en su estudio, es muy, 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 muy bueno y ha sido ganador de muchos concursos, tanto en el extranjero como aquí en México y, bueno, él es el maestro Mauricio Nader y hoy va a estar aquí platicando con nosotros un ratito. Juan, ¿cómo estás? Un placer saludarte, gracias por la entrevista. Un saludo muy grande a todo el auditorio que nos escuche en esta ocasión. Bien, maestro. Bueno, primero quiero comenzar esta entrevista como lo he hecho con los demás maestros. Quiero saber si usted nos puede hablar sobre cuál fue el primer acercamiento que tuvo a la música y al piano. Bueno, ya ve que siempre hay así cositas como de que, no, pues mi hermano tenía un piano o este tipo de cosas. Exactamente. Pues justamente mi abuela le regaló un piano a mi papá, o nos regaló un piano y mi papá tocaba de oído, los fines de semana, Bustim Lala, música popular, etc. Yo desde que tengo uso de razón me gustaba tocar con él con mi dedito, yo tendría unos tres años. Y ya a los tres años yo empezaba a tocar con el dedito algunas cosas que él me enseñaba muy sencillas. Pero de inmediato me gustó muchísimo, yo quería tomar clases desde que nací, desde que yo recuerdo. Así que, pero no sé, el cuento largo, a los ocho años, logramos encontrar al maestro Carlos Bueno y Cañas, con quien estudié diez años más o menos. Y así fue como inicié, pues, mi interés oficial, formal, por el piano y por la música. Claro. Maestro, la siguiente pregunta es, bueno, ya nos platicó sobre cuál fue el motivo nada más de empezar, ¿no? Pero, ¿cómo es que usted decide y dice, voy a ser pianista o quiero ser pianista, quiero dedicar mi vida? Pues resulta que justamente mi maestro Carlos Bueno, yo empecé con él a los ocho años, y él estaba en una asociación que organizaba conciertos con algunos otros muy buenos pianistas mexicanos. Y, pues, me organizaron un recital en la Sala Wagner, allá en la colonia Roma. Yo tenía nueve años, concierto completo, que duraba cuarenta minutos, pero mi primer, mi primer vez en un escenario. Y yo cuando salí de ahí, salí en éxtasis, dije, eso es lo que voy a hacer el resto de mi vida, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, tuve la suerte con muchos músicos, que a muy temprana edad ya sabemos qué queremos hacer, y no tenemos que estar averiguando a través de la vida. No, pues, digo, qué maduro desde tan chiquito ya decir, no, pues quiero esto, ¿no? A mí por la mente esa vez me pasaba esto, pero gran, gran, gran anécdota. Maestro, la siguiente pregunta es, ¿a quiénes considera clave dentro de su formación pianística? Y si puede hablarnos de ellos. Bueno, en primera instancia, los cuatro maestros directos, digamos, que tuve, porque tomé cursos, masterclasses con docenas y docenas de maestros, y no solo de piano, también de composición, de miles de cosas, ¿no? Pero mis cuatro maestros, digamos, fundamentales, pianísticamente hablando, son Carlos Bueno, María Teresa Rodríguez, la maestra Nancy Wims, que fue cuando ya fui a Estados Unidos, y luego, pues, dice la maestría Anton Lerl. Son mis cuatro, digamos, maestros fundamentales. Órale, ¿no? Pues, ¿nos podría hablar un poquito de ellos? Claro. Toda la suerte también de que cada uno de esos maestros era totalmente diferente de carácter y de lo que enseñó. Entonces, en primera instancia, con el maestro Carlos Bueno, aprendí muchísimo a amar la música, a la pasión, a memorizar rápido, a hacer las cosas, a veces debo decir que no muy bien, pero sí muy rápido. Con él puse repertorio así como máquina, o sea, cada... Era para mí muy fácil memorizar y aprender repertorio y tocar con muchos dedos, aunque por ahí había cosas raras en cuanto al carácter de la obra y sonido, y cosas que no tenemos ni mucho tiempo de arreglar, cosas técnicas también, ¿no? Bueno, un poco yo siento que él tenía esta cosa de querer tocar todo rápido, ¿no? Muy pronto. Y eso me ayudó. Cuando él mismo se dio cuenta que ya no podía enseñarme más o no, no sé, es decir, sentí que yo ya podía dar un blinco hacia arriba, fue muy honesto y él mismo me dijo, quiero que vayas con la maestra Teresa Rodríguez. Él fue y me la presentó. Hicimos una cita con ella. Y con ella fue absolutamente al revés la situación. Con ella empecé a trabajar como niño chiquito, cosas de la muñeca, de ser muy fiel a la partitura, que a mí me sirvió muchísimo. Muy pronto me di cuenta de que estaba muy tenso, ¿no? Con ella pude relajarme muy rápido, tener más calma al analizar las obras. Entonces eran dos contrapartes muy importantes y muy contrastantes también. Con ella estuve un periodo muy pequeño, como un año, año y medio, yo creo. Logré irme de mercado a Estados Unidos, a la Universidad de Houston. Y la maestra Nancy Wims, una persona muy abierta, muy amigable, ¿no? Así que era muy joven. Ella tendría, haciendo cuentas yo, que menos de 40 años cuando yo llegué allá. Y tenía un gran sonido. Recuerdo que la primera vez que yo fui a conocerla, porque a través de cartas, me dijo que yo fuera a estudiar con ella. Y yo dije, no sé ni quién es esta señora, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de 1987, cuando no hay internet, no hay... Es decir, yo en ese momento pedía, como todos nuestros colegas de nuestra edad, que somos viejitos, ¿no? Tenía esa información en una escuela y tardaba un mes en llegar allá y otro mes... O sea, los dos meses tenías esa información. Ahora es en dos segundos, ¿no? Estamos hablando en este momento en dos ciudades diferentes, como si nada. Entonces, bueno, fui a conocerla. Me dijo, me gustas en el estudio, no me lo tal. Me paré afuera y escuché a alguien tocando gramps, recuerdo perfectamente, con un sonidazo así. Nada más por el sonido dije, yo quiero estudiar con esta persona. Alcubre la puerta, bueno, fue enamoramiento. Me dio una pequeña clase. Me encantó como me enseñó. Ella misma me agarró de la mano, pum, a la oficina del director de becas. Le digo, le tienes que dar una beca a este niño, ¿no? Todo se armó muy bien. Fue una gran persona hace poco la vida, por cierto. Y, pues, entre los muchísimos maestros con los que tomé masterclases, tomé una masterclase ahí mismo en la Universidad de Houston, con el maestro Antonell, que estaba como invitado en esta ocasión. Y me gustó mucho su manera de enseñar. Era un poco más grande que yo. Yo tenía 24, el que tenía 29. Él ya tenía un carrerón impresionante con managers, grabaciones y todo lo que yo aspiraba, digamos. Entonces, me fui a Roches, me fui a estudiar la maestría a Roches, era la Isma School of Music, con Antonell. Y lo que me enseñó él fue, más que nada fue para mí, como un ejemplo de lo que se puede hacer a temprana edad. O sea, el señor tocaba y sigue tocando hasta la fecha miles de obras cada semana. O sea, me tocó verlo tocar tres conciertos de Mozart y un jalón de una sola tarde. Ni siquiera sudaba, nada. Fácil para él memorizar. Todo era fácil, una mecánica maravillosa. Y, pues, eso fue lo que aprendí con él. Hacer un poco más frío en el sentido de hacer las cosas, así como un balazo. Bueno, pues, súper interesante, maestro. Y, como nos dice, muy diferentes y, pues, contrastantes, más que nada, ¿no? Muy, muy bonita experiencia, maestro. Lo que sigue es si podría hablarnos sobre su experiencia en concursos. Yo sé que de ahí nos va a hablar muchísimo. Pues, bien, aunque no lo creas, yo tuve poca experiencia como concursante. Toqué, toqué en el... Es decir, participé, me refiero, en 1983 debe haber sido. Tengo como 16 años en el concurso de Salas Chopin. Habré tocado medianamente bien y no gané, por supuesto. Y fue mi única experiencia hasta que llegué con Nancy Williams a Estados Unidos. Es decir, yo hasta los 19, 20 años empecé a ir a varios concursos regionales, chiquitos, en Texas. En algunos me fue bastante mal, en otros toqué bien o mal. En algunos sí logré ganar en primer o segundo lugar. Y fue donde me empecé a curtir un poco más, por primera vez, digamos, ¿no? En concursos. Sí fui a muchos, pero yo notaba que ya había niños o jóvenes. Yo tenía 20 años, había unos de 18 que ya habían ganado hasta concursos mucho más grandes y ya habían venido a miles de concursos. Entonces, yo diría que empecé tarde a concursar. O sea, nunca yo sentí que tocara igual de bien en un concurso que en un recital, siempre me puse muy nervioso. No era como que mi onda, aunque a la vez sí, o sea, me gustaba siempre el estrés, pero nunca terminaba de relajarme como para tocar bien, ¿no? Pero bueno, posteriormente ya más grande empecé a ir a concursos internacionales. Fui al concurso Buzón y dos veces. Ya estamos hablando del 96, 97, me parece. No me fue muy bien, sobre todo la primera vez toqué fatal. La segunda vez más o menos, pero tampoco llegué a nada. Pero me divertí muchísimo. Fui incluso a la audición para ver si me aceptaban al concurso Bank Clever. Ves que ellos son muy específicos. Tú entras, ya sé que no te acepten y si te aceptan audiciones. Y al momento de que me dijeron, ya en 10 minutos, en 5 minutos o 10 minutos, ya vas. Me acuerdo de ver, es un ataque de pánico a punto de desmayo, pero voy a controlarme. Y te diría que es quizá la vez que mejor he tocado en cuanto a limpieza y así seguramente. No me aceptaron al concurso, pero para mí fue muy importante saber que puedo controlar mis emociones y mis misterios. Poco antes de eso, había tenido la oportunidad de estar en el concurso Angélica Morales, en la primera edición. Y tuve el segundo lugar en ese concurso. Fue muy importante, me abrió muchísimas puertas. Ahí conocí a todos los grandes pianistas, a la gente que hacía el arte en México. Desde los, digamos, los organizadores, los directores, donde me conocieron y me reconocieron. Que yo iba a cualquier concierto, a cualquier lugar. Y pues, la gente ya me reconocía en ese medio gracias a este concurso. Se me olvida aceptar que sí fui a otro concurso antes de Estados Unidos, muy, muy importante. En el 85 se abrieron, se abrieron la audición a la Sinfónica Nacional, cuando yo era estudiante del conservatorio todavía. En donde fui uno de los seis ganadores. Y eso me llevó, ni más ni menos, a dar mi debut en Palacio de Bellas Artes, como solista de la Sinfónica Nacional, a la edad de 19 años. Fue muy, muy emocionante. Vamos a decir que a los 19 años estuviste como solista de la Sinfónica Nacional en Bellas Artes. No es cualquier cosa y me da muchísimo gusto que aparezca ahí en mi biografía. Y, pues, bueno, ya me retrocedí del tiempo. Eso fue en 1985, dijimos. En el 95, 96, fue la Kélica Morales, segundo lugar. Y en el 96 fui al concurso Bartók-Kabalevski en Estados Unidos. Y toqué muy, muy bien. Y ahí sí gané primer lugar, sin mucho problema, debo decir. Curiosamente, fue muy emocionante. Me dieron mi premio monetario, etc. Regresé al siguiente año a tocar ahí, recitar como parte del premio, pero también a ser juez del mismo concurso. Entonces, quien ganaba iba al otro año a ser juez. Ni más ni menos que con Georgie Chandor, que era el maestro, alumno él mismo de Bartók. Grabó todo Bartók-Prokofiev. Una persona amabilísima. Señor ya muy maduro, muy grande, hablando español perfectamente. Y fue la primera vez que yo daba más en clases también ahí. Y que era juez de concursos. Entonces, fue muy apasionante y muy aterrador para mí estar al lado de este gran señor y estar como juez. Y aprendí muchísimo. Y bueno, por suerte, regresé un par de veces más a ser juez por las áreas del destino de ese concurso. Y sí me abrió esas puertas. Por supuesto, se ven muy lindos en el currículum. Es decir, que gané su concurso internacional. Pero un concurso más o menos chiquito. Y por eso empecé a ir al buzón y al ranclaron tratando de hacer una carrera más grande. Y debo decir que no lo logré por ese camino. Es una carrera bien complicada que tener, como dicen, piel de cocodrilo. O sea, tienes que... Se te pueden encajar las navajas y tú tienes que seguir adelante como si nada. Bueno, sí, bastante difícil. Es como... Bueno, platicaba el maestro Pumpa Valdi en su entrevista que los maestros también deben de preparar psicológicamente para todo eso. Porque para las decepciones, las caídas y todo esto, ¿no? Sí, solo que lo que sucede es que los mismos maestros a veces no están preparados ellos mismos. Tomando en cuenta que cada uno de nosotros tiene una vida interior o personal. Con nuestros propios miedos y frustraciones y fracasos y éxitos y todo lo demás. Y a veces es difícil que yo le diga al otro o que el otro me diga a mí cómo enfrentar la vida. La vida es una cancha. Tú vas y juegas, a veces te caes, a veces metes gol, a veces te meten gol. Es un juego finalmente. Los concursos es como hay que verlos, como un juego también. Igual que las cosas grandes de la vida. Como la vida y la muerte hay que verlas como un juego, que es más difícil hacerlo, ¿no? Si lo logras, es mucho más sencillo. ¡Gracias! 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 Bueno, maestro, ahora yo quisiera preguntarle si puede mencionarnos, digo, ya nos habló también de algunos momentos muy bonitos, como lo que nos dice de tocar con la Sinfónica Nacional en Bellas Artes. Pero si podría, no sé, hablarnos de este y tal vez otros momentos emotivos de su carrera. Claro, bueno, ha habido muchísimos, por supuesto, ese concierto que mencionaba en Bellas Artes, por primera vez, fue maravilloso. La emoción y hasta la fecha, cada que tengo oportunidad de ir a saludar a alguien que toca ahí o a alguien de la orquesta, que entre vuelo, no sé si es el barnizo, la madera, es donde me transporto, es una cosa neurológica muy interesante. Pero también, bueno, yo regresé a Estados Unidos en el 92. En el 93 me invitaron a tocar en la sala de Zahualcóyotl, con una orquesta, una orquesta de la Sociedad Filarmónica de Conciertos. Estaba abarrotado a tal nivel la netza que había un montón de gente sentada en los escalones. Fue súper emocionante ese concierto para mí. Ahí aprendí muchísimo también del temple, del escenario, o sea, en la Nesahualcóyotl, la sala más grande de conciertos de México. Y pues muchísimos otros conciertos donde he estado, tanto en México como en Estados Unidos, en Europa, en el 96. Fue mi primer concierto en Europa, en España. En la, ¿cómo se llama? En la Fundación Príncipe de Asturias, ni más ni menos. Ahí conocí a la maestra Alicia de la Rocha. Conocí a la mismísima reina de España, etcétera, ¿no? Fue súper emocionante también. Es como, lo que me súper emociona a mí es cuando se abren puertas, es decir, cuando se abre la puerta de tocar en Europa, o de haber ganado un concurso, o de que alguien te ve, o de, es el momento culminante en el que hay que ser también muy eficientes, y a partir de ahí, no tirar la talla o echarse para atrás, que es apenas las semillas de agua que sí puede pasar. Ah, pues increíble, maestro. La verdad, Alicia de la Rocha, uno de los pianistas más importantes del siglo XX. Sin duda. Hay una persona súper amable, así chaparrete a chaparrete, me dice, la verdad, yo ni siquiera sé por qué soy famosa, pues yo toco el piano nada más, iba con su hija, y como si fuera cualquier abuelita, ¿no? La maestra le dice de la Rocha, maravillosa. No, pues increíbles cosas, maestro. Maestro, ahora yo le quiero preguntar si podría comentarnos qué actividades es actualmente, y qué hacía antes de la contingencia. Bueno, este año prometía ser muy interesante, sobre todo por el año Beethoven. Sí tuve oportunidad de tocar un programa Beethoven en varios lugares, pero no solo hice el concierto emperador en Monterrey, justamente el día 12 de marzo, unos pocos días antes de que empezara todo este terror. Y bueno, tuve algunos otros recitales, etc. Ahora tuvimos que posponer, porque va a ser también el concierto de Ravel, el concierto número 4 de Beethoven, conciertos de música de cámara, recitales, se va a tener que posponer hasta, esperamos, segundos semestres del año, si todo va bien. Pero bueno, mientras tanto, esta cosa del COVID me ha servido a mí para reinventarme un poco, ¿no? Para algunas grabaciones que si bien son muy caseras, he podido subirlas a las redes y a YouTube. He regresado a la composición un poco más. Sigo haciendo edición de partituras y de audios que llevo algunos años haciendo, pero estoy mucho más activo en eso. Se los recomiendo a quien tenga algo que necesite de partituras digitales, me puede llamar también. Estoy en contacto con otros músicos, con compositores, con los que había tenido contacto, pero esto fue un parteaguas en el que estamos haciendo proyectos juntos online, por ejemplo, como usted escribió fuera de la ciudad, etcétera. Es decir que dentro de lo malo uno tiene que ver cómo reinventarse, cómo desarrollarse todo el tiempo y cómo disfrutar la vida y las cosas, a pesar de enloquecer. Sí, claro. Ayer he platicado con un maestro cubano que se llama Lenel Morales, no sé si lo conoce. Y él me decía que lo que debemos hacer ahora es transformar lo negativo en positivo. Claro. ¿Qué más aquí? Dice retomando, aprendiendo cosas nuevas, retomando la composición, adelantando trabajos, etcétera. Claro. Si es que más que transformar lo negativo en positivo, yo diría que lo negativo ni siquiera existe. Qué difícil es decirle eso a alguien que está perdiendo a un familiar durante el COVID. ¿Cómo no? Tú eres un egoísta o lo que tú quieras. Pero yo sí estoy convencido de que todas las cosas malas o negativas, al final, si uno las ve desde otro ángulo, pueden ser una posibilidad de desarrollo personal. Yo he tenido muchas instancias, no sé si te alguna vez comenté, pero estuve lastimado muchos años. Todo el tiempo que estuve en Estados Unidos y antes de irme me lastimé y no me deslastimé hasta muchos años después. Y yo siento que es una de las maravillas que me ha pasado en la vida porque a raíz de que logré deslastimarme me hice mucho más fuerte y aprendí muchísimo de qué hace para no lastimarme y darme cuenta de cuándo me lastimo y cómo puedo yo mejorar mi postura, mi técnica, mi pensamiento, todo lo que quieras para tener una vida más saludable. Es decir, si yo no me hubiera lastimado, no estaría saludable. Entonces, si no pasas por lo negativo, no puedes darte cuenta de que existe eso negativo y no puedes darle la vuelta hacia algo positivo. Y por lo tanto, eso negativo es positivo. Si lo ves desde ese ángulo, es muy difícil decírselo a alguien que no tiene ahorita medios para sobrevivir o que se le falleció algún pariente, obviamente, ¿no? Pero yo estoy convencido que así es. Sí, maestro, es un gran consejo. Y sí, ya me había platicado allá en su estudio que usted se lastimó y de todo esto ya me lo había contado alguna vez. De que, pues sí, aprendió mucho de esa lesión para poder ahora estar bien y que ahora sabe exactamente qué hacer y qué no hacer. Exactamente. Así es. Maestro, ahora yo le quiero hacer una pregunta que es respecto a México. ¿Podría hablarnos sobre el pianismo mexicano? Y pues como usted ha estado aquí en México desde hace tiempo, ¿nos podría decir si usted cree que el pianismo en México ha evolucionado, ha mejorado o ha ido a peor? Sí, bueno, sin duda ha mejorado también simplemente por la gente que... Hay más maestros de música actualmente y también muchos de nosotros hemos ido al extranjero, hemos vivido cosas difíciles o fáciles y hemos regresado y tratado de con eso hacer más ruido con las nuevas generaciones, ¿no? Yo veo ahora chavos bien jóvenes tocando muy, muy bien, que ya han ido a concursos, les ha ido bien. Algunos tienen ya una carrera muy importante, incluso internacional, a lo largo de cantantes o guitarristas, por ejemplo, sobre todo, ¿no? Y también tomemos en cuenta que ahora todo es más fácil en el sentido de las redes. Como decía, estamos hablando en dos edades diferentes, no tenemos problema. Ahorita es bien fácil que alguien haga una grabación, la suba a YouTube, alguien le escribe, o sea, ya la comunicación es otra cosa. En nuestras épocas, no es que me sienta viejo ni nada, ¿no? Pero pensando en mi papá, por ejemplo, para él, cuando se usaba el fax, era como, ¿cómo es posible que un fax? Yo mando aquí una cosa y en Italia sale un papelito, como una locura, ¿no? Y sí, eso no es una locura. Pero ahora tenemos el internet y el Zoom y YouTube y lo que sea, y ni siquiera nos damos cuenta de lo grandioso y lo poderoso que eso es. Entonces, falta que uno lo use para bien. Y de ahí ha venido mucho desarrollo. Yo creo que cuando tú te puedes meter a YouTube y ver... a otro pianista, ya sea de aquí o de otro lugar, o más joven o más viejo, que toca la misma obra que tú, puedes aprender automáticamente. Yo me la paso viendo masterclasses, por ejemplo, de pianistas, de artes marciales, de directores, de cantantes. Pones on, buscas piano, masterclass, y sale en 4.000. Y de ahí te puedes entrar todo el día a tratar de aprender algo que dijo Barenboim, sin tener tú que ir a Berlín o donde vive el señor. Es decir, en la propia casa uno ya tiene todo, y eso antes imposible. Y eso, por supuesto, que ha ayudado a desarrollar mucho más la música y todo lo demás, yo creo. No, pues sí, concuerdo totalmente con usted todo lo que dice ahora con toda la tecnología, todo es más fácil. De hecho, ahorita, si pudiéramos, hasta podríamos tener una clase online y todo sería más fácil. Sí, yo lo que me pongo a pensar es simplemente si el coronavirus hubiera llegado hace 20 años, hubiera sido aterrador. Yo recuerdo cuando el sismo del 85, que no te trabas de nada, mi hermano y yo sacamos ahí un radio que teníamos como un tipo Walkman, de esos que usaban, sí que parece que hay muchos edificios, entonces, quién sabe lo que dicen, pero aprendes las noticias y automáticamente está todo al tiempo, real, ¿no? Ya la información es rapidísima. Sí, muy, muy, muy difícil, maestro. Ahorita lo bueno, pues, como decimos, tenemos toda esta tecnología y rápido nos podemos comunicar, ¿no? Así es. Bien, maestro, ahora yo quisiera que nos hablara sobre las clases magistrales que tenía o las que se cancelaron y que van a regresar a un futuro y también algunos otros proyectos que tenga por venir. A mí me gusta siempre estar activo, soy muy inquieto, me aburro fácilmente, por eso estoy haciendo las partituras también, porque me gusta muchísimo estar indagando qué otras cosas puedo desarrollar en mi cabeza, ¿no? Y esas cosas están en los cursos que hago, nada más unos dos al año aquí en la Ciudad de México, aunque a través del año normalmente me están invitando a varias ciudades hacer masterclasses, siempre que voy a dar un recital trato de entablar un contacto con los estudiantes locales y dar masterclasses y pláticas y lo que sea. Así que bueno, pues como te comentaba, estos cursos son un par de veces al año, ahora logré dar uno como en marzo, espero, si todo sale bien, dar otro, quizá me anime a hacer uno online, por ejemplo, sería interesante, he estado pensando sobre esa posibilidad. Y bueno, muchos conciertos a través del año, normalmente te cito con mucho, mucho, ya no solo, pero música de cámara, este año había planes con varias orquestas que pues, tuvieron que posponerse, ¿no? Así que bueno, estamos activos todo el tiempo. Perfecto. De hecho, yo leí alguna vez en internet que decían Mauricio Nader, uno de los pianistas más activos de México, ya cuando empecé a ver, a mí me tocó hasta escucharlo tocando piano compuesto, ahí metiéndole cositas al piano y todo eso. Sí, claro, te digo, como soy muy inquieto, he inventado proyectos de música, música contemporánea, muchísimos de, de lo que hablas de técnicas extendidas y piano preparado, hice un proyecto de tres años con una beca del Fonca, por ejemplo, y así te he hablado muchísimo en contacto con todos los compositores importantes de México, básicamente, muchos de otros países, con otros pianistas, con cantantes, con colegas, todo el tiempo me gusta estar tan activo como pueda, ¿no? Sí, maestro, eso ya saben, o sea, no me cabe duda, yo lo veo por donde sea de jurado, que en el concurso de Jalapa, que en el concurso de Angélica Morales, que por aquí, que por allá, Mauricio, no se van a ver. Donde me inviten, yo voy prácticamente. Maestro, ¿nos podría hablar? Bueno, esta pregunta tal vez no estaba programada, pero usted estuvo de presidente del jurado en el último Angélica Morales. ¿Estoy bien? Así es. ¿Estoy bien? Ok. ¿Podría hablarnos sobre su experiencia en el último Angélica Morales? Sí, bueno, debo decir que a mí sí me gusta ser juez de concurso, aunque es una responsabilidad brutal, y luego, pues no quedas bien con todo el mundo, ¿no? Porque quien queda feliz es quien gana, y quien no gana difícilmente queda feliz, a menos que esté muy honesto y sepa que tocó muy mal. Pero ser juez también te pone en una tabla en la que puede haber dos o tres o cuatro personas que tocaron prácticamente igual de bien, pero tú le das un milímetro más a este, pero el otro juez le da un milímetro más a este, pero el otro lo puede, entonces si está en la tabla te puede ganar casi cualquiera de ellos, ¿no? Entonces es una responsabilidad como digo, brutal, y bueno, que me ha invitado como presidente del jurado cuando estaba teniendo el maestro Osorio, el maestro Barrañón, la maestra Camelia Goyla, y me falta alguien más, quien más estaba. Bueno, algún otro, pues que ahorita recordaré. Entonces bueno, estar con esos colegas que conozco de toda la vida a quienes respeto mucho que me pongan a mí de presidente, fue muy grato y una doble responsabilidad entonces. Sí, maestro, increíble, y aparte, o sea, la Angélica Morales estuvo muy, muy padre este año que pasó y bastante, bastante nivel. Sí, creo que cada vez se pone más difícil, ¿verdad? Sí, maestro, sí, maestro, ahora la siguiente pregunta se la he hecho a todos los maestros que he entrevistado, es una pregunta más así como personal, es sobre gustos de compositores. No le voy a preguntar sobre uno, le voy a preguntar cuáles son sus cinco compositores favoritos. Con cinco me voy a quedar muy corto, pero yo diría sin duda Mozart, Beethoven, Chorpan, Stravinsky, Bartók, ahí van cinco, pero bueno, te puedo hablar de Liszt, de Bucy, Ravel, Schumann, Borja, me gusta mucho, por ejemplo, de Nunca se toca, mucho de Tchaikovsky me gusta, es decir, hay tantos, tantos que es difícil saber, vale es el tema que me gusta. Siempre de joven era muy Chopiniano, digamos, o sea, mi ideal de música como música para tocar era la música de Chopin y hasta ahora me gusta muchísimo, pero he redescubierto a Mozart, por ejemplo, que lo descubrí un poco más tarde, Bartók siempre me gustó, Schumann, no he tocado mucho, pero siempre lo disfruto mucho, es decir, cada compositor tiene su encanto, con algunos me siento más cómodo que con otros, por supuesto, Bach me fascina, sin duda es el rey de la música, del contrapunto, del clavecín, y sin embargo no me siento tan cómodo tocando, no toco en la casa y ya no toco tanto en el público su música, ¿no? Sí, yo creo que muchos nos sentimos incómodos con Bach porque a mí, bueno, yo también no me siento tan cómodo tocándolo, pero siempre cada quien tiene un apego diferente a un compositor, yo por ejemplo me siento más apegado del romanticismo y me gustan más Schumann, Chopin, Liszt, Brands, Beethoven, ¿no? Pero pues cada quien tiene su gusto y también su apego. Yo creo, yo lo que he pensado también es cuestión de carácter de cada quien, pero también lo que hiciste de muy joven, ¿no? Yo en mi caso toqué mucho Bach, pero no tanto como Beethoven, por ejemplo, no toqué casi nada de Mozart, me costó muchísimo trabajo entender qué hacer con Mozart, pero todo lo que sea Chopin, Beethoven, incluso Bartók, que sigue a hacer algo, Gershwin, son compositorios que son más apegados, más apegados a ellos, menos difíciles que otros compositores, ¿no? Entonces, bueno, pues cada quien tiene sus, también sus predilectos, pero dependiendo de su historia, yo lo siento. Y por lo tanto diría que el siglo XX es su periodo musical favorito. Pues fíjate que no necesariamente, yo he hecho, o sea, lo que pasa es que mucha gente me identifica como pianista de música contemporánea porque estoy muchísimos años tocando muchísima música, ¿no? Estrenando muchas obras en torno de los años del 2000 y pocos, 1997, es por ahí en adelante, estuve como pianista del ensamble Onix y de otros ensambles del ensamble 3, del cello alterno y en Estados Unidos he estado con algunos otros. Entonces, sí, la verdad es que conocí a todos los compositores importantes prácticamente de México y toqué muchísima música y me hice los dos libros de Macrocosmos de Crump en un cervantino, etcétera, etcétera, pero yo no me desapego del siglo XIX para nada, me fascina tocar Mozart, por ejemplo. Hay gente que no lo pensaría de mí, pero bueno, el siglo XIX es lo que mejor toco en realidad, más que el XX. Órale, no pues, es que bueno, yo lo pregunto porque nos está diciendo que Bartók y que todos estos compositores que son más del siglo XX que del XIX, ¿no? Claro, no, bueno, pero los estoy equiparando con Chopin y Schumann y Debussy, que es finales-principios, es decir, todos son una gama gigante, y sin mencionar a los que incluyen finales del XX, también como Ligeti, Bublé, hay una serie de compositores que cuando dicen, a mí no me gusta la música contemporánea como Bartók, Bartók ya no es contemporáneo, Bartók muriendo en 1945, ¿no? O la música de Stravinsky es muy ruidosa, ya no es contemporáneo, ya es clásico, entonces la gente sigue un poquito como atrasada en cuanto a los tiempos de qué significa contemporáneo, ¿no? Que sería lo del momento, lo del tiempo contemporáneo, viene de tempo, ¿no? No, pues sí, a veces, pues existe eso más que nada porque muchos decimos, no, pues es que no me gusta Schoenberg, que no me gusta John Cage, esas cosas, ¿no? Pero también como que nos vamos así a dejar como que una línea que todos son iguales, pero, pues no, no todos son iguales, pues también Prokofi fue del siglo XX, Shostakovich, Stravinsky, pues para nada son como Schoenberg o Cage, ¿no? Bien, maestro, ahora lo que le quiero es si usted cuando comenzó tuvo algún pianista como modelo a seguir. A ver, esto suena un poco que si tuviera un... Que, bueno, lo voy a repetir, que maestro, ya le quiero preguntar si durante sus inicios o durante algún tiempo como son pianistas, ¿ha tenido algún pianista como modelo a seguir? Ok, otra vez. Maestro, yo le quiero hacer esta pregunta, es si usted durante su carrera ha tenido pianistas como modelos a seguir, ya sea como inspiración o porque le gusta o no sé. Claro, bueno, ahí está una cantidad brutal de músicos que me gustan, ¿no? Pero, yo siempre de niño veía mucho a Rubinstein, por ejemplo, tenía varios videos de él, Marta Alguerich, sin duda, hasta la fecha es una de mis pianistas favoritas, ¿qué te puedo decir? El mismo Placio Domingo cuando empezó a ser mucho más famoso que yo tendría unos 17, 20 años, lo vi siempre como un ejemplo, no porque yo tenga la capacidad de cantar, sino como personalidad musical y del arte, pues. Entonces, hay muchísimos y hasta la fecha, bueno, me gustan muchos directores, veo muchos videos de Bernstein, me fascina como director, Claudio Abado, que es totalmente diferente, pero también me gusta mucho, Gergiev, pianistas, pues bueno, para que te cuente infinidad, todos desde los grandes, desde los ya viejitos como Valen, Bobiagrich, hasta unos muy jóvenes y maravillosos, en fin, pues hay tantos que ya hasta perdí la cuenta de cuántas inspiraciones he tenido en mi vida. Sí, yo creo que es normal y ya he tenido una carrera como la de usted, que pues ya tiene su tiempo dando clases, dando conciertos, etcétera, yo creo que los gustos van cambiando en un determinado tiempo, ¿no? Exacto, totalmente. Maestro, ahora yo le quiero preguntar, esto tampoco estaba en la entrevista, pero el año pasado murió Paul Baduras Skodas, y por ahí en Facebook leí que usted recibe alguna vez una masterclass de él, ¿está bien? Así es, pues fue muy, muy interesante, esa fue la segunda vez que fue al concurso Kuzoni, el maestro Baduras Skoda estaba de jurado, junto con otros tremendos pianistas como Sultan Kochisch, como de ese nivel todos, un montón y para mi sorpresa toqué más o menos bien, pero hasta ahí nada más, Y uno de los organizadores del concurso se me acerca uno de estos días y me dice, oye, es el maestro Baduras Skoda que se puede decir que si te guste una clase, caray, pues qué buena sorpresa, pues vamos, ya tenía condicionado y un saludo muy bonito arriba, donde tenía unos pianos, etcétera, y no nada más a mí a varios nos propuso que si nos podía dar una clase, ¿no? una clase corta de 15, 20 minutos, y pues ahí te ves, te vas dando cuenta que esta gente tan famosa normalmente tiene un nivel como persona maravilloso, O sea, jamás se puso arriba de mí, aquí yo lo que te recomiendo, el carácter de lo que tocaste está mal por esto y por esto, y aquí es más técnicamente, una mini clase, ¿no? Estaba tan emocionado, pero tan apenado a la vez, porque yo no sé cuánto me va a costar esta clase, ¿no? Yo no sé cuánto cobre un señor de estos. Y en español era todo, el señor hablaba muy bien español, y entonces le pregunto yo tímidamente al final, maestro, pues me da mucha pena, pero en México esto costó, no sé cuánto le debo de la clase, no, no, nada, por supuesto que no, me regaló una clase el maestro Badura Shkoda, a mí ya va, fue un súper agasajo. Maestro, otra anécdota que nos quiere contar así como este tipo que haya tenido o así. Pues, curiosamente también el maestro Abby Simon, que falleció hace muy poco también, curioso, yo cuando estaba, cuando estaba con la maestra Marietesa Rodríguez, yo ya estaba planeando irme o quería ir a Estados Unidos estudiar, y uno de los nombres que ella me decía era que el maestro Abby Simon estaba en la Junior dando clases, y yo fui a una audición o algo a Nueva York, nos pregunté ahí en la recepción cómo lo localizaron, y me dijo, su estudio es el número tal, yo me paré afuera de su estudio un largo tiempo, como una hora o cuarenta minutos, no sé, y de pronto llega el maestro, ¿no?, abre su estudio y me ve así como raro que este señor que está en este niño que espera aquí, digo, pues, Néstor, quiero tomar una clase con usted porque voy a audicionar y a ver si puedo ser su alumno, pásale, pásale, me escuchó un buen rato, creo que una hora, al final tampoco me quiso cobrar, y al final sí me dijo que yo estaba muy verde para irme a Jublar de hacer una maestría, lo puede tener razón, pero bueno, yo le súper agradezco que me haya escuchado, pero después lo curioso es que yo fui a esta Universidad de Houston y era el único maestro, digamos, que si era parte de la Facultad de Música, de la Universidad de Houston, pero él iba nada más a revisar a algunos alumnos que él tenía una vez cada mes o cada dos, y ahí también alguna vez que fue un concurso y que él era juez me pasó lo mismo, le pedió permiso a mi maestra Nancy Williams y podía él darme una clase, o sea, cuando es uno, normalmente cuando pide una clase, pues tuve la suerte de que él, igual me pidiera una clase, tampoco me quiso cobrar, ese es el concepto de Chay Komsky, me acuerdo, estaba bien aterrado porque él era un sirio así, muy parco, hasta con una voz así muy directa, estaba un metro mío, diciéndome cosas y aquí no, yo era joven, estaba muy aterrado, pero aprendí muchísimo también, así que bueno, sí he tenido suerte de que la gente me apoye y me eche la mano. No, pues felicidades maestro porque no todos tienen esa suerte, no todos tienen ese ángel a veces para que te reciba pues un maestro tan importante, ¿no? A veces te dicen sí, a veces te dicen no, pero como dijo de Vadur Escobar, esas grandes personas, esas grandes pianistas tienen una personalidad muy sencilla. Así es. Sí, digo, solo se puede agradecer a toda esta gente. Bueno, y no nada más a esta gente famosa, ¿no? Yo te diría que muchísimos de los conciertos que di de joven fue gracias a que algún director de orquesta me dio chance y confió en mí, me invitó a dar un concierto, a ver si jalaba, y cuando vio que si jalaba entonces me invitaba otra vez y entonces el otro también. Es decir, yo creo que para mí el término suerte no es correcto en realidad, ¿no? Simplemente la suerte está ahí, pero tú tienes que trabajar suficiente y ser suficientemente aventado para pararte afuera del estudio del señor para que el señor a lo mejor o a lo mejor no te dé una clase. Ya luego, según cómo lo manejes, según la personalidad y la bondad de esa otra persona, te va a echar la mano, ¿no? Es decir, yo siempre como de broma digo, ¿cuál es la probabilidad? De que alguien me invite ahorita a ser, no sé, director ejecutivo de Telmex. Cero probabilidad porque yo no sé nada de eso. Nadie me conoce en ese ámbito. Pero si es probable que me invite con una simpónica porque me conoce. Pero si me conoce es porque lo he hecho y porque el otro me apoyó, pero me apoyó porque hice esto y como el otro me apoyó hice esto y como hice esto el otro me apoyó y es un círculo vicioso, ¿no? Entonces es importante que de jóvenes me voy a atrever a dar un consejo importantísimo para mí, para los jóvenes y para los viejos también, que no tiremos la toalla demasiado pronto, ¿no? Es una carrera muy, muy difícil y si al primer concurso que vas no ganas o a la primera vez que le pides una clase no te la da o si hubo un concierto tocaste mal y tiras la toalla, estás dejando quizá de poder vivir algo mucho más impresionante y mucho más positivo. Alguien decía en el radio que me gustó que la gente exitosa son unos fracasados profesionales, suena extraño, pero yo lo que entendí es que quien ha logrado el éxito ha fracasado miles de veces, sobre todo que ha sido muy tenaz para que cada fracaso sea como una buena semilla para cómo dejar de ser menos fracasados el fracaso es mínimo, ¿no? Es decir, puedes fracasar mil veces pero cuando entiendes por qué fracasaste tienes una semilla de cómo obtener éxito, cómo obtener no fracaso, pero para fracasar tenías que haber partido la cabeza haciendo lo que hacías, es decir, si no haces las cosas por no fracasar, no vas a fracasar, pero tampoco vas a aprender qué hacer para no fracasar, si no aprendes qué hacer para no fracasar, jamás vas a tener éxito, el fracaso es importantísimo, hay que ir y tocar mal y regarla y decir tonterías y luego pedir perdón y parte de la vida es el fracaso, sin fracaso no hay éxito. Sí, como dicen, hay que caerse para poderse levantar. Claro, hay que caerse muchas veces para levantarse muchas veces. ¿Y de ahí se aprende? Seguro. Maestro, ya la última pregunta es, bueno, era una pregunta que era cómo estaba viviendo usted la situación del COVID pero pues de eso ya nos lo habló desde el principio y nos dijo que se la está pasando haciendo las partituras, haciendo audios y haciendo todo esto, ¿no? Entonces vamos a brincar una pregunta y es ¿qué recomendación le dirige a usted o consejo hacia los pianistas que ahorita están encerrados por toda la contingencia que estamos viviendo? Pues yo creo que lo que nunca debe faltar es la creatividad y el autodesarrollo. El aprender algo con lo que tú quieras. Puede ser que te pongas a aprender a cocinar incluso, ¿no? O si siempre te daba mucha flojera estudiar estudios de Chopin pues ahora tienes el tiempo para hacerlo. Una de las cosas que hice justamente cuando regresé de Estados Unidos me dijo, te acaban muchísimos huecos en mi técnica y en mi preparación musical, aunque ya tenía mucha preparación, me faltaba y me sigue faltando muchísimo. Entonces, como en un inicio no tenía conciertos, era terrible, pero tampoco tenía alumnos y era terrible. o no, como no tenía alumnos ni conciertos ni nada de eso y tenía la suerte de vivir con mis papás y que no necesitaba nada más que comida y una cama, lo que hice fue aprovechar todo el tiempo libre que tenía que eran como 23 horas al día para meterme a estudiar como degenerado a ver qué hago con esto y las escalas y entonces en dos meses mi técnica se fue para arriba. Es decir que el tiempo libre uno debe aprovecharlo también para descansar, por supuesto y para echarte una de las escalas si quieres y comer rico y la familia pero es un buen momento ahorita para ser positivo pero no estar viendo todo el tiempo las noticias de cuánta gente hay muerta o si en la política no sé qué o si el presidente dijo esto y qué fatal y ya nos cagó la tostada nada de eso te sirve para mejorar para desarrollarte lo que sí te sirve es ir apagando esos fiches ir apagando todo ese ruido y concentrarte en hacer ejercicio quizá en ponerte a estudiar en retomar tu repertorio en ver cómo le haces para conseguir un mejor marketing cómo hacer un video cómo hacer lo que se te toque cómo cortarte el pelo no sé lo que se te ocurra es mucho mejor que sentarte a llorar porque si hay mucha gente que se está muriendo que sí es verdad como decía al principio es bien fácil decirlo así cuando no se te está muriendo hacia alguien allá cambia la perspectiva pero mientras que tú no estés así mano a mano con la muerte o con las cosas terribles no es por egoísmo pero si no le puedes ayudar a la otra persona mejor no te preocupes esa persona va a ver cómo arreglarse la vida y tú arregla tu vida eso nos falta y es la recomendación que le daría a cualquiera sí es muy importante esta situación la verdad es muy 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 fea también porque pues aquí en México hay pues mucha ignorancia muchas personas creen que pues esto no es real pero pues como dice usted no lo están viviendo y no saben qué es lo que está pasando porque por ejemplo aquí donde yo estoy no está fuerte pero no me quiero imaginar en la Ciudad de México cómo está está terrible yo que en todos lados está terrible es sobra decir que hay que ser inteligente yo no me voy a meter ahorita a no sé a donde está el tumulto de gente estaré loco me quedo en mi casa tranquilo y como la suerte en tu carrera pues la suerte de que no te dé es que no te expongas a donde te va a dar o sea es muy probable que tú te expongas y no te dé tienes una probabilidad de que sí te dé entonces pues no te expongas es como salir a Tepito con tu Rolex de un millón de dólares y luego quejarte que te asaltaron bueno aquí se le ocurre también ¿no? es un poco inteligente si sí tienes que salir si es necesario que salgas por trabajo pues hazlo cuidadosamente no te la acertes mucho a la gente ¿no? en algún momento esto va a tener que pasar y vamos a aprender mucho de esto claro y empezar la vida de nuevo con muchas ganas y pues a darle ¿no maestro? a todo todo hay que buscar lo bueno de lo malo claro maestro y pues bueno ya ya pasando a finalizar yo le agradezco mucho por su tiempo por este por todo la el tiempo que nos dedicó ahorita por todas las preguntas por todas las experiencias por todos los consejos porque yo espero que le sirva mucho a a todos los los pianistas que puedan ver esto no solo pianistas músicos y a personas también que decidan verla no no todos tenemos a veces la oportunidad de pues de tomar una clase con usted o de poderlo conocer pero yo creo que en esta entrevista pueden conocerlo adecuadamente y pues le sigo agradeciendo mucho y espero pronto volver a a tomar clase con usted al contrario te agradezco a ti te felicito por este proyecto que es bien interesante esta es una muestra de lo que hablaba ¿no? que tú estás siendo creativo estás usando tu tiempo para hacer estas entrevistas me parece maravilloso la gente si alguien quiere una clase online ahora están de moda y han funcionado muy bien quien quiera comunicarse conmigo para cualquier cosa ahí está mi página www.mauricionader.net y ahí vienen mis datos me pueden contactar sin ningún problema y aquí estamos perfecto maestro vamos a aquí a estar todavía y pues quedamos pendientes claro que sí un abrazo gracias por la entrevista de nada maestro gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!